Vámonos con el gobernador de Iloneo Valles que habla de los trabajos que está realizando el gobierno central en esta provincia de Espaillat. Esta obra que se está realizando aquí en el Distrito Municipal de Villa Trina es una de las tantas que estamos realizando en todas las geografías de la provincia de Espaillat. Más de 10 gaviones estamos realizando de manera simultánea con diferentes compañías. Estamos aquí en Villa Trina construyendo este gavión gigantesco, pero también estamos haciendo 5 gaviones en la carretera Henares-Gaspar Hernández. Estamos haciendo 4 gaviones en la carretera del Aguacate de Las Lagunas, pero también estamos trabajando en gaviones en la Lambada de San Vítor. Estamos trabajando en gaviones en el río Moca, en la zona de lo que es Lopancho. Terminamos ya el de Macotibio y estamos trabajando en los López 1, 2 y 3. Lo que nos indica a nosotros que hay un gran compromiso del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez en la dirección de dar respuesta a las necesidades de nuestra provincia. Estamos hablando de los gaviones, pero también estamos realizando la carretera, la misma que mencioné Henares-Gaspar Hernández, la carretera Moca-Sambito-Jamao-Sabaneta de Yásica. Estamos trabajando también en lo que es la construcción de los apartamentos. Por eso yo decía que más de 25 obras se están trabajando de manera simultánea, incluyendo los puentes adicionales a las obras que ya se han terminado. Se terminó el puente de Cacique, se terminó el puente de los gaviones de la entrada de los Lirios, se terminó el asfaltado de los Lirios. Estamos afaltando todo el casco urbano del municipio de Moca. Estamos terminando el asfalto del municipio de Gaspar Hernández. Estamos trabajando en el asfalto de Peragua. Y próximamente estaremos tocando los demás barrios que necesitan de la mano amiga del presidente de la República. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.